Mercedes Serrán ha sido la invitada especial en esta jornada para la reivindicación salarial de las mujeres empresarias. El Centro Cultural Cortijo Miraflores ha sido el lugar elegido para albergar en la mañana de hoy una actividad con motivo del Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres. Una cita organizada por la Red de Emprendedoras y Empresarias de Marbella, Málaga, Campo de Gibraltar, RENC, en colaboración con la Delegación Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella. Al acto han acudido un año más en primer lugar la Delegada de Igualdad y Diversidad Isabel Sintado y la Delegada de Políticas Sociales de San Pedro Alcántara Begoña Rueda. Sintado declaró que a día de hoy las mujeres siguen estando vinculadas a puestos relacionados con el bienestar, la enseñanza o la salud, profesiones que en muchas ocasiones reciben salarios mínimos, siendo este tipo de situaciones las que repercuten de manera directa en la brecha salarial. Asimismo se ha sumado a la iniciativa la portavoz concejal de Ciudadanos en Marbella, María García, que era mencionado que desde Ciudadano son conscientes de la importancia de la igualdad de género y que este día es muy significativo para las mujeres, las cuales están más que preparadas para puestos directivos. Buenos días, hola, bienvenidas todas, bienvenidos también los caballeros que tenemos hoy con nosotras. Venimos hoy a celebrar nuestro tradicional día por la igualdad salarial y cual PIDI y quiero agradecer vuestra presencia, me encanta que la sala esté llena, no sólo de medios de comunicación, sino también de asistentes. Quiero dar las gracias en primer lugar, como no, a Isabel Cintado, delegada de Igualdad, por acompañarnos un año más, ella siempre está aquí con nosotras apoyándonos y bueno, gracias Isabel por estar aquí. También tenemos la suerte de contar hoy con María García, concejala de Ciudadanos, con Begoña Rueda, responsable de Igualdad de San Pedro de Alcántara y también con aquellos responsables de otras asociaciones que vienen a acompañarnos, como Blanca Moret, por parte de Amun. Como no, tenemos la suerte de contar hoy con una fantástica ponente que viene desde Valencia a darnos una charla sobre igualdad salarial y sobre todo economía circular y aquello que mejor podemos aprovechar las empresarias de esta economía circular. Los cambios nos benefician porque tenemos que aprovecharlos y bueno, tenemos la suerte hoy de contar con Mercedes Serrán. Gracias. La verdad es que había escrito un montón de cosas que comentaros hoy, pero como sabéis, muchos de vosotros ayer estuve en el Congreso de los Diputados, nos recibió Ana Pastor y el secretario de Igualdad María Ortiz y tuvimos un encuentro fantástico en el que levantimos durante dos horas el porqué de la brecha salarial. ¿Por qué hoy seguimos teniendo una brecha de en torno al 14% según COE, la organización empresarial, o casi del 24 según comisiones obreras? Esta brecha, lejos de reducirse, como había venido pasando en los últimos años, que la habíamos conseguido reducir en un porcentaje importante, este año ha subido de nuevo. Y creo que esto es lo más importante que tenemos que comunicar. Hablábamos de hecho con la vicepresidenta del Congreso de por qué este fenómeno y de cuáles eran las causas reales que producían la brecha salarial. Y llegábamos a la conclusión que el tema de la conciliación y la responsabilidad mejor definida sigue siendo uno de los motivos por los que la brecha es tan grande entre hombres y mujeres. Bueno, yo creo que Isabel siempre nos lo comenta y ahora nos lo dirá porque ella los datos se los sabe mejor. Pero yo lo que sí quería transmitiros es que tenemos que emprender acciones, no sólo reivindicar la brecha salarial, sino que pedir y exigir que realmente se tomen iniciativas que mejoren esta situación de la mujer. Una de ellas que nos planteaban y que comentábamos ayer era la de la ayuda con el segundo hijo. Sabéis, como sabéis, hasta ahora la familia numerosa está en tres hijos, ya se subió hace unos años, este baremo, y se están planteando que a lo mejor hay que ayudar también a las familias con el segundo hijo. Las sociedades van cambiando, vamos evolucionando. Nacen 1,25 niños por pareja actualmente y realmente necesitaríamos que naciesen 2,4 para seguir manteniendo un equilibrio económico, social en el país y esto no ocurre. Entonces yo me voy a quedar con esta idea que es la que más me impactó y me interesó. Creo que hay que emprender otras muchas, temas legislativos, leyes que realmente garanticen que se cumplen, o sea, sanciones o cualquier medio que tenga la administración para controlar que realmente las empresas y demás entidades cumplen con el derecho de que la mujer tenga el mismo salario que el hombre, pero las ayudas a la familia me parecen a mí, el kit de la cuestión principal y la educación que damos a nuestros hijos, realmente el acicate que puede darle la vuelta a esto. Bueno, sin más, me gustaría que Isabel Cintado también nos comentara algo al respecto. Gracias. Bueno, pues buenos días. En nombre de mi compañera Begoña Rueda y desde la Delegación de Igualdad y Diversidad, un año más, sobre todo en primer lugar agradecer a REM la iniciativa de, bueno, pues en este caso esta conferencia cada año nos sorprende con temáticas de alto nivel y sobre todo tocando el tema de la brecha salarial desde distintas perspectivas muy interesantes y que nos van a aportar muchísimo, como es el caso de esta conferencia en torno a la sostenibilidad y la economía circular. También, bueno, pues poner en valor que el éxito en cada convocatoria, pues tenemos un salón, bueno, lleno y eso es muy importante en nuestra ciudad. Y más allá de, como decía Miriam, pues es verdad que tenemos ahí muchos datos, como ese 14,2%, un 6,3% solo de mujeres que llegan a altos puestos de dirección. Y hoy quiero poner en valor precisamente lo que tenemos en nuestra ciudad. Una asociación de mujeres empresarias y emprendedoras, un salón lleno de mujeres que son empresarias, emprendedoras, pero sobre todo madres, sobre todo esposas, sobre todo amigas. Yo creo que en cada una de ellas están representados todos aquellos factores que siguen contribuyendo a esta brecha salarial y sobre todo que cada una de vosotras habéis sido capaces de avanzar, mucho más quizá que la administración. Porque vosotras, hoy me explicaba, Miriam, bueno, pues que ayer a la hora que llegó y todo lo que ha hecho esta mañana, yo te decía, Miriam, por Dios, si es que sois ejemplo, cada una de las mujeres que están aquí hoy son ejemplo de cómo se lucha contra la brecha salarial. Cómo habéis sido capaces de compaginar esa conciliación sin renunciar a vuestras profesiones, ocupando esos puestos de alta dirección y sin embargo conciliáis. Habéis sido capaces de que vuestras parejas concilien para no renunciar a ese puesto de alta dirección, a que tengáis esa retribución que merecéis, por vuestra calificación y por vuestro trabajo, igual que hace un hombre en vuestras empresas. Sois ejemplo de cómo a la hora de elegir las profesiones, habéis elegido profesiones que no son la que, bueno, pues la del cuidado, no, yo elijo una profesión donde quiero ser referente y donde voy a buscar ser esa mujer líder también. O sea que yo creo que hoy lo que yo me voy a llevar de aquí, por supuesto, la conferencia de Mercedes Ana, que creo que va a ser muy muy interesante porque desde la delegación estamos convencidos del papel tan importante que puede crear la empresa generando esos espacios de igualdad donde precisamente el talento femenino, lejos de ser penalizado, va a ser valorado y conjuntamente mujeres y hombres, pues vamos a tener ese modelo de empresa y de sociedad, bueno, pues más igualitario y más sostenible. Pero de verdad que yo me quedo con el ejemplo de cada una de vosotras, que sois las que nos estáis diciendo hace años que venimos luchando y nosotros somos el ejemplo de que está también en la mujer dar esos pasos y de que vamos a, bueno, pues a dar ese salto en esa brecha salarial, aunque es verdad que como tú decías, este año tenemos un repunte, luego nos va, cuando hay un periodo de crisis, es verdad que la más afectada y la primera es la mujer, porque también seguimos renunciando, bueno, pues a esas horas de trabajo para el cuidado y nos vamos a la jornada parcial, pero desde luego Marbella puede llevar a gala y con orgullo que tiene un elenco de empresarias y de emprendedoras que van a seguir marcando la diferencia. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel. Gracias a ti, Isabel. de Pymes y asesora en innovación empresarial, principalmente con el objeto de potenciar la competitividad de las Pymes. Bueno, tiene un currículum larguísimo, pero yo creo que lo que más nos interesa es escucharte hoy, Mercedes. Así que te dejamos el espacio para ti. Gracias. Gracias a Rem por contar conmigo. Vamos a ver qué es esto de la economía circular y las oportunidades que abre cara a los nuevos modelos de negocio que se están empezando a generar, ¿vale? Y lo que eso para una mujer va a representar, ¿vale? En 2015 la ONU creó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno de ellos está ampliado, ¿no? Con diferentes metas. En total son unas 169. Según donde lo mire son 169, 153, bueno, depende, ¿vale? Pero estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son los que van a marcar la Agenda 2030. O sea, pero además de todas, todas, no hay otra. Va a marcar lo que a partir de ahora hasta 2030 vaya a pasar. Y va a afectar a todos los órdenes de la vida, tanto municipal como local, o sea, como personal, como de trabajo, porque intenta encontrar, hay un hueco, si os fijáis, no sé si se ve bien desde lejos, pero pilla desde la pobreza, que no haya hambre en el mundo, hasta mejores condiciones de igualdad, hasta el agua, la energía, o sea, todo lo que nos afecta en nuestra vida, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo esto viene un poco de evolución, ¿vale? Hasta ahora yo creo que todas hemos oído hablar de la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial. ¿Vale? Esto ha habido una transformación. Ha pasado de ser un algo de donación caridad a ser algo que está totalmente integrado en las empresas, ¿vale? Pero se quedaba un poco cojo. Entonces, ahora, también estamos empezando a oír hablar de sostenibilidad. Ya llevamos un tiempo oyendo esa palabra. Entonces, la sostenibilidad hasta ahora era reciclar. ¿Qué hacemos con todos esos residuos que tenemos ahí? Bueno, pues a partir de ahora ya no es reciclar, que vale. Es tratar de que no llegue absolutamente nada a ese vertedero, o sea, que todo lo que hasta ahora va a la basura vuelva y se vuelva a meter en el círculo o el que sea, de fabricación o de servicio o de lo que sea. Ya lo veremos a lo largo de la charla. ¿Vale? Entonces, esas dos cosas, la RSE, que es la parte social junto con la sostenibilidad, que es la parte medioambiental, es lo que da lugar a la economía circular. ¿Vale? Que parece que sea un palabra ahí extraño, pues bueno, no tiene ningún misterio, es eso. Entonces, ¿qué es la economía circular? Tal y como se plantea, parece que sea el unicornio feliz, ¿no? Vamos en busca del unicornio. Bueno, ojalá. La realidad es que aparecen un montón de nuevas tecnologías que son increíbles, porque hay que decir que sin las nuevas tecnologías la economía circular no sería posible. O sea, la digitalización es muy importante en la economía circular. Se están produciendo una serie de cambios sociales brutales. Y eso además está, además, no, además no, hay un montón, hay cambios climáticos y económicos increíbles, que os voy a contar, ¿no? Ya sabemos lo que está pasando. O sea, hasta ahora siempre hemos tenido tormentas y hemos tenido épocas de lluvias, por lo menos de donde vengo yo, estábamos acostumbrados a la argotafria. Nada que ver con lo que está pasando ahora, ¿vale? Y a lo mejor es cíclico, pero sí es cierto que cada vez se da con más frecuencia y de forma más virulenta. O sea, que algo realmente está cambiando. Vale, entonces, de unicornio nada. Esto de la economía circular es un viaje en la tormenta y que hay que, de verdad, concienciarse para hacerlo. Pero vamos a hacer un poquito de historia. Llevamos 200 años funcionando de esta manera, que es la economía lineal. Han sido 200 años felices. Teníamos recursos por todos los lados, no había ningún problema. Hemos cogido todo lo que nos ha dado gana y más. Hemos fabricado, fabricar, 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 para consumir, 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 contra más rápido. Y si dura el menor tiempo posible, mejor. Y luego al vertedero, sin preocuparnos si se juntaba lo técnico con lo biológico. Nos daba absolutamente igual y que las cosas, si contaminaban o no contaminaban, pues tampoco ni lo sabíamos ni nos preocupaba. ¿Vale? Pero claro, eso parece cosa que debe tener un fin. Porque claro, ¿qué hacemos? Eso. Mirar lo que ha pasado ahora en el País Vasco. Es decir, esa es la realidad. O sea, es triste, pero lo que no podemos llenar España o el mundo de vertederos así. Y en algún sitio hay que meter la basura. En algún sitio habría que meterla. ¿Vale? Entonces, a todo esto, ¿qué es lo que nos espera estos años? Porque tampoco es que las cosas vayan a cambiar. O sea, para el 2030 se espera que seamos 8.000 millones de personas. Para el 2050 las estimaciones ya son de 10.000 millones de personas en el mundo. Que además, igual que nosotros consumimos y somos clase media con poder adquisitivo, India y China se incorporan. Y entonces va a haber 1.800 millones de nuevos consumidores así con poder adquisitivo para poder comprar al mismo nivel que lo estamos haciendo nosotros. Y eso significa comprar, consumir y tirar. ¿Vale? O sea, que no es que no quiera yo que consuma, pero que es lo que implica después. Consumir y tirar. O sea, se espera que la demanda de energía crezca un 50%. Que la demanda de agua un 30% o un 40%. Y de comida o productos básicos, lo mismo. Un 50%. Es una barbaridad. ¿Vale? Porque ¿de dónde vamos a sacar todo eso? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que estas cosas... Para darle un cambio a todo esto que estamos viviendo? O lo que es la economía hasta la que... Hasta este momento ha sido de una manera. ¿Cómo la podemos modificar? Yo creo, y no soy la única. ¿Vale? Afortunadamente hay más gente. El diseño de lo que vayamos a hacer va a ser una parte muy importante. Hasta ahora, si os fijáis en los productos... Bueno, yo pienso en mi móvil. Imagino que los vuestros lo mismo. Yo he pasado de tener un móvil que le sacabas la batería, a abrir el móvil y no puedo ni sacar la batería. O sea, no puedo quitar absolutamente nada. Con lo cual, ¿eso dónde va cuando ya no vale? A la basura. ¿Vale? No os podéis ni imaginar la de cosas que hay en un móvil reutilizables. ¿Vale? Entre ellas, oro. O sea, que no os creáis que son cosas que... Y luego, el famoso coltán. Es decir, que detrás de un móvil hay toda una movida. O sea, si nos ponemos a pensar los componentes que lleva un móvil, casi que nos ponemos a llorar de todo lo que conlleva de guerras, de sufrimiento, etc. ¿Vale? Entonces, a lo mejor, si encima pensamos que esos recursos se van a terminar, pues a lo mejor deberíamos de replantearnos que una vez el móvil caduca o se queda anticuado, pues deberíamos de poder llevarlo a algún sitio y que nos lo actualizaran. Si no pasa nada, yo en mi móvil a mí me gusta, no necesito cambiar el modelo. Si lo cambio es porque no me cabe más, o sea, realmente ya no me deja trabajar. Entonces, debería de haber alguna manera de poder ampliarle la memoria o la RAM o lo que sea. ¿Vale? Pues de eso se trata la economía circular. ¿Vale? ¿Cómo hacemos que el diseño, cómo cambiamos el diseño de las cosas? Pues introduciendo criterios de sostenibilidad. ¿Vale? Antes os he hablado de la RSE y de la sostenibilidad. Entonces, la RSE sería el diseño social, ¿vale? Intervendrían criterios sociales y la sostenibilidad sería lo que aquí llamamos ecodiseño, que serían los criterios ambientales. Entonces, el ecodiseño y el diseño social nos da lugar al diseño sostenible, que es lo que se nos convierte en economía circular. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la economía circular? Pues antes era lineal, ¿no? Era una línea, pues ahora es muy monocircular. Entonces, tenemos por un lado la parte biológica y por otro lado tenemos la parte de materiales técnicos. Este gráfico queda así como muy visual, pero al que os tenéis que acostumbrar es a este. ¿Vale? Esta es la mariposa de la economía circular de Ellen MacArthur. No sé si conocéis o habéis oído hablar de Ellen MacArthur. Esto da una eminencia en esto. Ella era una campeona de vela, creo que era. Y esta es de las que se iba por el mundo ella sola y de repente un día por ahí en medio en el mar entre Nueva Zelanda y no sé qué, se ve que debió de ver cosas que debió de alucinar y le dio un vuelco la vida, ¿no? Y dijo, esto hay que hacer algo y modificarlo porque así no puede seguir. ¿Vale? Y a partir de ese año, no es que ella por su cuenta fuera haciendo la guerra, sino que empezó a darle la paliza a la Unión Europea, que entre otras cosas pasaba de ella. O sea, la Unión Europea pasaba bastante de lo que Ellen MacArthur le decía, hasta que al final, en 2015, le empezó a hacer caso. O sea, que es relativamente nuevo esto de que Europa se ha puesto las pilas para afrontar el problema que empieza a haber de residuos. ¿Vale? Entonces, veis en este gráfico, que es el que veréis de una manera más bonita o menos bonita, pero realmente la representación es esa. En el centro, ¿vale? Sería la economía lineal. O sea, entra producto, se consume, o sea, perdón, entran recursos, se fabrica, se consume y va a la basura. Si cada cosa que entra ahí, cuando vemos que ya va a terminar, resulta que la volvemos a incorporar al proceso de producción, porque, no sé, a lo mejor una lavadora deja de tener uso. Antes las cosas se reparaban, ahora no se repara nada. Y ya no es que no se repare. Es que todo tiene un tiempo límite. O sea, imagino que habréis oído hablar de la obsolescencia programada, que no existe. Tú hablas con los fabricantes y no existe. Es mentira. Pero ninguna lavadora dura más de 10 años. Oye, a lo mejor 10 años ya es una barbaridad, ¿sale? Ya es una barbaridad. Pero es que encima, o sea, a mí me pasó el año pasado. Se me estropea la nevera. Jui, es que el técnico no supo arreglarla. O sea, me devolvió el dinero, ¿vale? Porque no supo arreglarla y me tocó cambiar la nevera. O sea, me parece muy fuerte, ¿vale? Entonces, a lo mejor resulta que la lavadora, pues lo que lleva dentro, sirve para fabricar otra lavadora o un ventilador o yo que sé, lo que sea. Pero no hay por qué tirar esos materiales, que son valiosos, que se pueden reconvertir en otra cosa. Entonces, reciclar tiene que ser el último proceso de todo. O sea, al contenedor de la basura solamente debe de ir lo que ya no sirve absolutamente para nada. Y que alguien que sabe más que nosotras, pues ya le puede dar otra finalidad o lo puede reconvertir en otra cosa. ¿Vale? Pero en la medida en que, es que es empezando por casa. Es decir, hay muchas cosas que tiramos que a lo mejor, a ver, yo no te digo que hagamos aquí ahora que tengamos el síndrome de diógenes, ¿no? Pero, pues a lo mejor debemos de cambiar la manera de comprar, ¿vale? Se habla, si compramos, si compramos, si compramos. La ropa es el ejemplo más claro, ¿vale? No nos gusta que aquí, o hay normativas que prohíben que se utilicen determinados químicos para tintar la ropa o para fabricarla. Nada, se van fuera, lo hacen en Pakistán, en la India, perfecto. A nosotros no nos molesta para nada. Y se nos olvida, primero, que la parte social no está en orden, evidentemente, allí las condiciones de trabajo no son las de aquí, se pagan sueldos de miseria. Pero, además, a lo mejor éticamente a uno no le importa eso, pero es que resulta que cuando tú compras ropa barata que viene de allí, luego la lavas en tu lavadora. Y esos químicos van a nuestros ríos, a nuestros mares, no a los de allí. O sea, que el problema no es cierro los ojos porque me da igual que está allí y no pasa nada. No, no, es que nos lo estamos trayendo y nos afeita igual, ¿vale? Entonces, a lo mejor, no sé, a lo mejor tampoco les compensa. De hecho, los de Zara están haciendo algo, ya empiezan a hacer algo con economía circular y ya se están replanteando el... A lo mejor no me compensa tanto el fabricar las cosas fuera porque resulta, circularmente hablando, ¿vale? Porque resulta que luego lo tengo que traer y eso empieza a ser muy importante el ver la huella de carbono que cada uno de tus procesos tiene en lo que tú estás haciendo. La manera de medir cómo de circular estás es los procesos que intervienen en tu fabricación de lo que sea o en tu servicio. Cómo prestas el servicio, pues a lo mejor tiene una huella de carbono mucho más elevada que si lo pusieras a fabricarlo aquí. La realidad es que, como es una economía en transformación, tenemos que conseguir que se valoren esas otras cosas. Ya no es solamente los beneficios económicos. Como beneficio se debería de considerar también la parte social y la parte medioambiental. O sea, no vale solamente que yo tengo tantos beneficios al cabo del año. Se debería de empezar a pensar en darle importancia al impacto que la empresa tiene a nivel social y a nivel medioambiental. Cosa que ahora eso no tiene... en la contabilidad no entra para nada, ¿vale? En la medida en que valoricemos eso, yo creo que las cosas empezarán a cambiar también, ¿vale? Entonces, porque al final, ¿qué queremos? Pues bueno, queremos que mejore, o sea, que vivamos mejor, ¿no? Que tengamos más salud, que las relaciones sean reales, no solo sean virtuales. Que consigamos luchar por nuestros derechos, que la cadena de suministro, que ahora está tan de moda, no sea la que tiene que ser y no la que es ahora, ¿vale? O que no haya vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? La OIT, enlazándolo con el día en el que estamos hoy, ¿vale? Al final, ¿esto qué abre? Abre un montón de nuevas posibilidades. Las posibilidades son retos que se nos presentan a nosotras como mujeres. Y es lo que yo intento, voy a intentar un poco trasladaros, ¿vale? Es cierto, por lo que os pone aquí, ¿vale? Si, que no es que me lo invente yo, esperar que no veo, para no meter la pata, ¿vale? Si se reduce la brecha de género un 25%, se generaría un beneficio en la economía de 34.500 millones de dólares. Es un dato que yo he sacado de la OIT, o sea, que no es que me lo haya yo inventado, ¿vale? Es una pasta, ¿no? Lo cual supondría un aumento en la tasa, en la tasa de, o sea, eso sería debido a que aumenta la tasa de actividad femenina, ¿no? Y aumenta en un 1,9%, ¿vale? Eso a nivel femenino, pero a nivel de economía circular, es cierto que si aprovechamos bien los recursos que tenemos, las posibilidades de crecimiento también aumentan, ¿vale? Se estima, o sea, hasta ahora, sin tener en cuenta la economía circular, los porcentajes de crecimiento esperados eran del 4% y del 15% para 2030 y 2050. Y teniendo, utilizando criterios de economía circular, si intervinieran en la economía, ¿vale? Los crecimientos serían del 11% y del 27% para 2030 y para 2050. Si unimos esas dos cosas, yo creo que es cierto que viene, o hay un nuevo paradigma de empresa, ¿vale? Ya no, en ese nuevo paradigma de empresa, la faceta económica, que aun siendo importante, tiene que dejar, o sea, debe descender ese aspecto, ya no debe de ser tan esencial en una empresa, ¿vale? Porque debe venir empujando la parte social, o sea, la faceta social y la faceta medioambiental tiene que tener una importancia cada vez mayor, ¿vale? ¿Eso qué significa? ¿De qué manera lideramos las mujeres? ¿Cuáles son las características del liderazgo femenino? ¿Vale? Seguramente hay más, ¿no? ¿Vale? A mí se me ha ocurrido, pues bueno, nuestro estilo es más directo, es cooperativo, busca el consenso, somos... hay una mezcla de intuición y parte racional, somos mucho más flexibles, intentamos conciliar, es decir, si estás trabajando con alguien y te plantea un problema, no es un problema, intentas solucionarlo, es decir, que es mucho más comprensivo, ¿vale? Entonces, creo que va mucho más con los tiempos que vienen ahora, y eso es lo que tenemos que aprovechar, ¿vale? Además, convencida, ¿vale? Porque vienen momentos de trabajo en equipo y nosotras en eso somos expertas, ¿vale? Vale, entonces, ¿por dónde empezamos? Porque claro, eso queda muy bonito, pero ahora una empresa dice, bueno, yo me quiero circularizar. La realidad es que no hay nada. Yo en Valencia intento hablar con la... pues yo trabajo con la administración, trabajo con IVACE, que es como vuestro Extenda. y a nivel de... yo soy especializada en internacionalización de empresas, entonces la administración, alguna de vosotras os sonará el programa PIPE cuando empezó en su momento para poner a las empresas en el camino de la internacionalización. Pues yo soy muy pesada y creo que es que se debe de hacer algo para poner a las empresas en el camino de la circularización o de la economía circular, ¿vale? Porque es que las empresas van muy perdidas. Quieren hacer las cosas, pero no saben cómo. Y ya empieza a haber mucho sacaperras, entre comillas. Empiezan a aparecer muchos sellos que no están homologados por nadie y que la empresa como quiere hacer las cosas bien y no sabe cómo, pues se agarra a lo primero que le llega y hay veces que no sirve para nada, ¿vale? Y eso es triste. Entonces, yo, bueno, somos varios que estamos ahí trabajando un tema. No sé si conocéis el Canvas, el método Canvas. Bueno, hasta ahora, si no tenías un plan de negocio, o sea, antes de empezar un negocio ya tenías que tener la parte de tesorería, de no sé qué, todo lo contable ya tenía que estar claro. Ahora no. Ahora lo primero que tienes que saber es qué tienes tú de valor que a tus clientes les pueda interesar antes de empezar ahí a desarrollar contablemente todo, ¿vale? O un plan económico. Es más importante averiguar qué ofreces tú diferente a los demás y que tus clientes puedan comprar y saber quiénes van a ser tus clientes, ¿vale? Entonces, cuando eso ya lo tienes claro, perfecto, ya te lanzas a la piscina. Bueno, pues basándose en el Canvas, es lo mismo, porque no deja de ser, a ver si es una empresa nueva que va a empezar, pues perfecto, se desarrolla sobre esa idea. Y si es una empresa que ya está en marcha y que se quiere circularizar, pues también vamos a ver qué parte del proceso se puede circularizar. Entonces, basándose en eso, simplemente, aparte de todo lo que es de siempre, que no estamos inventando nada nuevo, pero ver qué impacto social y qué impacto medioambiental tiene lo que tú estás planteando, ¿vale? Porque a lo mejor resulta que se te ha ocurrido una idea brillante, pero resulta que la huella de carbono de eso que se te ha ocurrido es peor que si te quedaras como estabas, ¿vale? El problema es que no es fácil, todavía está la cosa empezando, entonces no es fácil conseguir esos datos. ¿En qué medida lo que yo hago influye en eso, en la huella de carbono? ¿Qué huella de carbono estoy teniendo? Bueno, la huella de carbono es desde que tú sales de tu casa a trabajar, ¿vale? Estás cogiendo el coche, ¿qué vas, en coche o vas en autobús? Es un poco peñazo el tema, pero es lo que hay que valorar, ¿vale? O sea, y tú cuando compras, ¿qué vas? ¿A comprar al centro comercial fuera de la ciudad o vas a la tienda de la esquina, ¿vale? A nivel personal. O ¿dónde estás comprando? ¿A qué proveedores estás comprando? ¿A proveedores de fuera de España o a los proveedores, o a proveedores nacionales o a proveedores que tienes en la contorna, en tu ámbito, en tu zona local o regional? ¿Vale? Todas esas cosas son importantes, ¿vale? Bueno, pues esto es a base de eso y viendo, yo que sé, el valor que... ya no el valor como cosa importante que tengo para ofrecer a mis clientes, sino que valor circular le estoy ofreciendo, ¿vale? Aparte de que puedan comprar, no sé, una cartera, pues resulta que esa cartera está hecha con plástico reciclado o está hecha con ropa usada o como ahora empieza a haber empresas ya que lo vintage, o sea, pueden darle un nuevo look, ¿no? O las tiendas de la ropa de segunda mano, pues empieza a haber empresas que le dan un nuevo look a esa ropa, ya no es la ropa usada de toda la vida, sino que le han dado ahí un nuevo estilo y es una cosa nueva, ¿vale? Todo eso tiene su implicación en la economía circular, ¿vale? El análisis pestal es, pues eso, político, económico, social, todas esas cosas que se hacen cuando uno va a montar un negocio, ¿vale? Esto, a quién tienes de compañeros de viaje, en fin, todas esas cosas dan lugar al final a un plan de trabajo de decir, bueno, pues esto es lo que yo quiero conseguir en dos años, tres años, vamos a ver cómo lo, cómo, qué pasos tengo que seguir, ¿vale? Y eso es lo que de momento hay, ¿vale? A mí me gustaría que hubiera algo más que sirviera de apoyo a las empresas para poder, aparte de aquello del sello que te doy, porque has hecho no sé qué, porque el sello mide, cuando mide algo, mide una parte, cuando mide, que yo ya me he encontrado con algunas cosas que no miden nada, que es un poco óptimo, pero bueno. Y aquí quería que vierais ejemplos de ideas que ya son reales, esas empresas existen, ¿vale? Vale, pues desde hacer pellets para calentar, para hacer fuego, con los pozos del café, la de las zapatillas me encanta, porque menudo problema lo de los chicles en el suelo, ¿eh? Imaginaros, si en Ámsterdam, ¿cuánto dice que hay? Si en Ámsterdam hay 1,5 millones de kilos de chicle, ¿cuántos habrán aquí? Imagínate la de zapatillas que se podrían hacer, ¿vale? Es decir, que son cosas que están ahí, que hay que ser creativo y que hay que poner la tecnología adecuada para ello, o sea, fijaros la tecnología, lo importante que es en esta movida, ¿eh? O sea, que no es que volvamos a la época de nuestras abuelas, y no, no, no volvemos a la época de nuestras abuelas. Es un concepto, quizá, que coincide con lo que se hacía entonces, pero con lo que sabemos ahora, y poniendo en ello la tecnología que conocemos ahora, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, si yo supiera, hubiera sabido a los 20 años lo que sé ahora? Bueno, pues ahora tenemos esa posibilidad, es decir, es volver a lo de antes, pero con los avances y conocimientos que tenemos ahora, ¿vale? Y es alucinante, o sea, hay ejemplos, este del ECOBATIF, este, con los restos de los champiñones, bueno, este lo hace con las granjas, otros lo hacen con lo de los champiñones, ¿vale? Y hacen, pues como los packs estos de los huevos, es ese tipo de material, los palets estos que hay ahora modernos que no son de madera, ¿vale? Este otro, el de los teléfonos, utiliza, realmente, aparte de que este pueda hacer negocio con eso, es que es un problema, no os podéis ni imaginar hasta qué extremo, ¿eh? O sea, los móviles, las tablets, los ordenadores, o sea, eso es súper, bueno, un desastre, problema muy gordo, súper contaminante, pero que además está lleno de recursos, que alguien ya empieza a ver cosas, que empiezan a recogerlo, yo me acuerdo en el cole de mi hija, ahora les ha dado, está bien, por fin, les ha dado por recoger, todos los años hacen un poco de economía circular, y recogen los móviles, ¿y a quién se los das? El problema no era recogerlos, el problema es, ¿y qué hacemos con esto? ¿Vale? O sea, el problema fue averiguar a quién se lo dábamos para que, primero, lo trate adecuadamente, porque le estás dando un móvil que ve que todo el mundo no te creas que ha quitado la información, ¿vale? Pero ya, salvado eso, pues luego hay que saber qué va a hacer con ese móvil, porque ya se sabe que a veces estas cosas, hay gente que recibe subvenciones, como los de las ruedas, que yo siempre digo, reciben un montón de subvenciones para deshacerse de las ruedas, y luego las ruedas siempre acaban quemándose, misteriosamente, ¿vale? Da un poco de rabia, pero bueno, es así, ¿vale? Entonces, poco a poco ya empieza a ver, detrás de esa acción, tiene que haber alguien que lo gestione bien, ¿vale? Esta me gusta, bueno, la de que hay un parking, la de aparcar, o sea, que coges, que coges, y parking, que alquilas el coche, es que hay otra que también, una aplicación que cuando, allá donde vas con el coche, ya sabes dónde vas a aparcar, cuando vas a llegar, pero esta es, cuando no utilizo el coche, puedo alquilarlo, porque, no os podéis ni imaginar, o sea, un coche está parado, casi el 90% del tiempo en la calle, la media, ¿vale? Eso no significa que uno esté continuamente con el coche, pero, de media, un coche casi está el 90% del tiempo parado. Claro, ¿es necesario que cada uno tengamos un coche? A lo mejor, o sea, en movilidad es verdad, que es donde más rápido se está viendo el tema, porque vemos el tema de los triciclos, de los patinetes, de las motos eléctricas, los coches, no sé qué, ¿vale? Pero aún así, seguimos teniendo un montón de coches aparcados en la calle, muertos de risa, ¿vale? La empresa esta de, de abajo, la, el Brut este, hace pensar en toda la cerveza que se consume, los restos de cebada que habrá, ¿vale? Entonces, hace pan con los restos de cebada. Aquí hay, al revés también, luego la veremos, hay otra empresa que hace, de los restos del pan, hace cerveza, o sea, aquí, reversible, ¿vale? Porque, esto del pan, ¿a que no se os ha ocurrido pensar, dónde va la, o sea, el pan de molde, ¿qué nace? ¿Sin corteza? No, se hace con corteza, y se vende, ¿cómo? Ya sin corteza, todo nos mola más que no tenga corteza, claro, ¿dónde va toda esa corteza? Esas toneladas, y toneladas de corteza, no, hombre, uy, si va la cerveza, genial, se va la basura, no, no, pues sí, por eso sale eso, y en Valencia, está el Instituto Tecnológico de Alimentación, AINIA, y estos, bueno, están en un montón de proyectos, haciendo cosas, y ahora, con los restos de bollería, en las tiendas, cuando, si no lo gastas al día, pues igual, ya no lo puedes vender al día siguiente, entonces, con todos esos restos de bollería, están, todo lo que tenga hidratos de carbono, sirve para hacer envases, todo lo que puede sustituir perfectamente al plástico, ¿vale? Entonces, están dándole vueltas, y ya hay algunas cosas interesantes, de hacer los mismos envases, que sean biodegradables, para contener los croissants, y todas esas cosas, que son de donde están sacando, eso ya es, hay dos teorías, en lo lineal, se habla de la cuna a la tumba, es que en inglés queda mejor, pero en castellano queda así un poco, de la cuna a la tumba, porque muere en el vertedero, ¿vale? Y la idea es, de lo de Ellen MacArthur, es de la cuna a la cuna, o sea, no llega al vertedero, entonces, ese es el ejemplo de, yo utilizo restos de croissants, para hacer el envase, donde luego voy a meter los croissants, y eso ya es como, guau, o sea, he conseguido el círculo perfecto, esto de los vaqueros, también me encanta, es, hay diferentes versiones, he puesto esta, pero, hay, empresas, porque pensar, los nuevos modelos de negocio, son realmente nuevos modelos de negocio, que hasta ahora, no se nos había ocurrido, todos pensamos, en que nos compramos unos vaqueros, son nuestros, hasta que te aburres, y los jubilas, o los tiras, o se los das, a tu prima, o a tu hermano, o yo que sé, vale, o los tiras a la basura, no hay que tirarlos a la basura, porque entre otras cosas, hacer un pantalón vaquero, son 10.000 litros de agua, vale, digo, para que lo penséis, antes de tirarlo a la basura, pues empieza a haber empresas, que lo que hacen es, es como un renting, vale, tú pagas una cuota mensual, tú eliges tu vaquero de última moda, pues son ideas de negocio, para aquí, a nivel local, tú compras vaqueros de guay, de los que valen, claro, no un vaquero de 10 euros, vale, un vaquero de marca de bien, tú lo llevas un año, y al año puedes cambiarlo, no cambiarlo, no es que tu vaquero se lo vayan a dar a otro, vale, ese vaquero se vuelve a convertir en algodón, y lo utilizan otra vez, vuelven a hacer otro vaquero, vale, y lo convierten en el modelo actualizado, tú estás teniendo siempre el último modelo, vale, vas a la tienda, o sea, son modelos que hasta ahora, que no se te ocurre, vale, esta sería un ejemplo, esta es la silla perfecta, es que es la silla perfecta de economía circular, vale, veis en que se queda en una caja, se desmonta absolutamente todo, de manera, que si se me estropea el brazo, cambio el brazo, se me rompe una pata, cambio la pata, como hemos hecho toda la vida, que encima, después de, a raíz de eso, de como hemos hecho toda la vida, antes había gente que reparaba cosas, ahora no hay, vale, pues este es el modelo, ejemplo, claro, todo eso, es que ya no hay, no puede llevar la tele a reparar, es que no te merece ni la pena, además, ¿dónde vas con la tele? si te ha costado 300 euros, yo que sé, ¿dónde vas? si te va a costar casi a lo mejor, ¿sabes? ¿qué no? ¿cómo va? no lo lleva, ¿vale? esto para que veáis, por dónde van las cosas, o sea, nosotros somos los agrícolas, en España, ¿verdad? pues Holanda nos da sopas con onda, o sea, y producen, porque ya veis, aquí hay tierra, ¿eh? que aún hay tierra, ¿eh? y eso es así, o sea, tú puedes tener tu contenedor en la puerta de tu casa, y te cultivas tus lechugas, tu roble, tu espinaca baby, lo que quieras, todo lo que sea verdecito y que pueda crecer ahí, imaginaros lo que cabe ahí, ¿vale? no necesitamos un huerto, ¿vale? lo que cabe ahí, pero eso digo, aquí hay tierra, aquí ya no hay tierra, ¿vale? ahí no hay tierra, o sea, que imaginaros lo que nos queda por ver, luego las tendencias, es decir, ya comer carne, empieza a ser ya, como mal, ¿no? a ver, todo tiene un límite, porque luego también hay ganaderos que hacen las cosas de manera sostenible, a mí tampoco me gusta cuando hablan de que la carne es mala, vale, pero hay gente que está haciendo las cosas bien, ¿vale? entonces tampoco es eso, pero que la tendencia es que la carne cada vez menos y se están dando alternativas a la carne, hay hamburguesas que si no lo dices, nadie sabe que no son de carne, ¿vale? de proteína vegetal, esto también me gusta porque hay todo un movimiento, a ver, en Valencia hay una cosa que se ha hecho toda la vida, yo lo recuerdo, como vivimos al lado de la huerta, siempre estás, cuando vas de algún pueblo cercano, pasas por la huerta, entonces, cuando recogían las cebollas, siempre se quedaban, siempre se quedan en el suelo cebollas que no recogen los agricultores, o las patatas, o la chufa para la horchata, o en fin, mil cosas, y entonces toda la vida ha ido alguien y las ha recogido, pues yo recuerdo haber ido, ¿vale? y cargabas y te lo llevabas a tu casa cuando era pequeña, eso se llama en Valenciano ese espigolar, ¿vale? en catalán es igual, es espigolar, y hay una empresa catalana que se llama Espigoladors, que me encanta lo que hacen, porque, ¿sabéis fijado? ¿habéis visto algún calabacín o alguna berenjena feo en la tienda? Que no, son todos muy monos, no hay berenjenas dobles, ni tomates feos, ni nada de eso, todo eso se va a la basura, que sea feo no significa que sea malo, y que no se pueda comer, ¿vale? es más, científicamente, es decir, cuando una fruta o una verdura está fea, que decimos, se defiende ante eso, es como que tiene, o sea, cuando hay algo que, no sé, o le ha picado un pajarito, ¿vale? eso que le sale es un sistema de defensa, y eso hace que esa pieza tenga más antioxidantes que el resto, con lo cual, si lo miramos bien, hasta es mejor para nosotros, ¿vale? o sea que, lo hacemos al contrario, bueno, pues estos que hacen, igual que los despigoladores, que también hacen ese tipo de cosas, empezaron recogiendo, pues, con voluntarios, recogían en el campo lo que quedaba, se lo daban a ONGs, en principio era así, ¿vale? para dar de comer a la gente que no podía comer, y poco a poco han ido evolucionando, y me encanta, porque han sacado una marca que es Imperfect, ¿vale? In-perfect, entonces, yo no soy perfecto, pero, sirvo para hacer mermeladas, ¿no? no, no, no se puede hacer mermelada con, o cebolla caramelizada, o yo que sé, ¿vale? se pueden hacer mil cosas con la fruta que está estropeada, no estropeada porque está mala, sino, estropeada en nuestra mentalidad de que es doble o está fea, porque todo el mundo no es perfecto, bueno, pues estos hacen snacks, pero es lo mismo, ¿vale? los ingleses hacen este tipo de cosas, esta es una aplicación, yo no sé aquí si llegará, pero yo empezaría por ponerla, es una aplicación en el móvil, a mi hija le encanta porque, a ver, cuando en las tiendas, en las pastelerías o en las, sobre todo, en Valencia por lo menos hay tiendas de comidas preparadas, de comida de esta que hacen para llevar a casa, no prepara, de comida que hacen para llevarte a casa, o las pastelerías, o los sushi, o los asiáticos, cuando se acaba el día, eso no lo pueden vender, ya no lo venden, entonces lo ponen en la aplicación, tú no sabes lo que estás comprando, pero son lotes, y a lo mejor por 2,90 te llevas lo que buenamente quieran poner aquellos, ¿vale? entonces para la gente joven, a ver, y para los mayores, pero para la gente joven, pues, o sea, se van, se cogen, y por 2,90 te llevas lo que vale 15, te llevas un bolsón ahí, y estás haciendo una buena cosa, es decir, no estás evitando que eso se vaya a la basura, porque realmente al día siguiente no lo van, ni lo pueden vender, ni lo van a vender, y a ti te viene genial, hay veces que las horas son así un poco intempestidas, pues te lo guardas para mañana, es que hay veces que es, claro, es cuando cierra, si vas a recogerlo a las 10 y media, de 10 y media a 11 y media, porque te lo dice en la aplicación, ya tú ya has cenado, ¿no? es decir que, igual, oye, para mañana, que si es comida asiática o es sushi o es no sé qué, el too good to go, está genial, y hay otra que hay ahora que se llama noodle, que esa, te dice, o sea, tú le dices lo que tienes en la nevera a punto de que se te vaya a estropear y te da recetas, que igual te da la receta, tú te puedes hacer ahí ideas de, está bien, ¿vale? Este es un móvil que ya existe, que vale un poco demasiado caro, se tiene que popularizar, pero es por donde van las cosas, ¿vale? Es un poco caro y todavía tardan mucho en, o sea, yo sé de alguien que lo ha comprado y, uff, cuesta un montón entre que te llega y no sé qué, pero hay un español metido en eso, que está bien, ¿vale? O sea, que no todo viene de fuera, que hay gente que también españoles que hacen las cosas bien, ¿vale? Pero veis el concepto, es desmontable, con lo cual lo que haya que cambiar lo cambio y punto, ¿vale? Y no hay ningún problema. Esto es Philip, o sea, cuando las grandes empresas ya se meten en este tema, porque es, esto se llama servitización. Toda la vida, lo entenderéis, toda la vida se ha hablado de empresas de producto y empresas de servicio, ¿vale? Los de producto tenían que ofrecer servicio para que se, no sé, para que el cliente estuviera más a gusto y las empresas de servicios tenían que tener un producto para que se visibilizara lo que hacían, ¿vale? Eso era lo hasta ahora. Bueno, pues ahora se habla de empresas, hay que hacer servicios los productos, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Philip? Yo vendo luz, no bombillas, ¿vale? Entonces, es como un renting y ya tiene hospitales o centros así grandes en los que, pues eso, por una cuota mensual como un renting, yo me encargo de todas tus luces y te garantizo que no te fallará, que se te estropea una luz, pues ya voy yo y te la cambio. Ya me preocuparé yo, claro, eso encaja muy bien con la economía circular porque un poco le estás pasando el muerto al productor en el buen sentido. Yo quiero este servicio, ¿vale? Ya te, porque si las fábricas evidentemente tienen que seguir fabricando porque las fábricas también tienen que cambiar el chip, porque si no se fabrica, joí, no hay trabajo, pero sí tiene que haberlo, ¿vale? O sea, ya no es, no voy a fabricar, solo que voy a vender de otra manera diferente, ¿vale? Entonces yo, Philips, me voy a encargar de este hospital, pongo todas las, o Siemens, Siemens, ya pone los aparatos en los hospitales que valen una pasta y que se desactualizan con frecuencia, ¿vale? Entonces, ya está haciendo eso, o sea, yo te pongo los, te pongo los, lo que corresponda y cuando se desactualice, tú no te preocupes que ya me encargaré yo de que siempre tengas el actualizado, ¿vale? Y ese, pues ya me encargaré de llevarlo a otro sitio, yo qué sé, donde a lo mejor con eso de momento se conformen, eso ya está haciendo, si las empresas grandes lo hacen, es porque, ¿vale? Entonces ya no venden productos, venden servicios, ¿vale? Pues eso es lo nuevo que viene, y esta es la que yo os decía. Esta es muy chuli porque detrás de esto hay un tipo que igual habéis oído hablar de él, Tristan, Tristan Stewart es un, hay un movimiento hace unos años que además empezó a salir mucho en la tele cuando la gente empezó a decir que los supermercados tiraban muchas cosas al contenedor, ¿os acordáis que había gente que iba a los contenedores y recogía lo que había y había una movida porque no les dejaban, bueno, aquí es la historia, o sea, que en teoría no se puede coger lo del contenedor, ¿vale? Esas cosas. Pues este no lo hacía porque tuviera necesidad, lo hacía para demostrar que se podía comer única y exclusivamente de lo que se recogía de los contenedores lo que tiraban los supermercados y estuvo como un año viviendo de eso y no se murió, claro, no le pasó nada ni se intoxicó ni le pasó absolutamente nada. Como eso ya se ha cumplido, ahora lo que está haciendo es con los restos, está haciendo cerveza y lo ha convertido en una obra social. Entonces, no solo hay una cervecera sino que hay diferentes cerveceras por diferentes países y entonces lo que se gana va a una ONG que es para la gente que lo necesita y que sirve para la parte social. Si os fijáis, siempre hay una parte social detrás de estas nuevas maneras de entender la economía, ¿vale? Una cosa un poco concienciadora, ¿vale? Está clara, ¿no? Es una empresa americana, pero vamos, que no creo que nosotros, uy, una empresa, una familia americana, pero creo que nosotros también, vamos, no creo que seamos menos. Eso es exactamente lo que se desperdicia en una familia de cuatro hijos en Estados Unidos. ¿Vale? De dos, de cuatro pesos. De cuatro, perdón, cuatro pesos. ¿Vale? Es una barbaridad, ¿eh? Y se mide en calorías porque cuando el hambre se mide en calorías lo que uno consume, o sea, es 1.200 millones de calorías, ¿eh? Es una barbaridad, ¿eh? O sea, un tercio de lo que se produce en alimentación se va a la basura. Bien en origen, o sea, que todo no es culpa nuestra, bien en origen o bien en ya en la nevera de nuestras casas. Porque en producción, claro, no todos los países tienen las mismas condiciones. En los países más desfavorecidos el sistema de almacenamiento no es el adecuado, el transporte tampoco es el adecuado, entonces se pierde mucho hasta que llega al sitio. Pero aquí en los países desarrollados evidentemente no se... Bueno, en producción se pierde porque el año pasado yo creo que se tiraron prácticamente todas las naranjas de Valencia porque no las vendieron, ¿vale? Este año estamos en ello porque, claro, no sé de dónde dicen que no hay naranjas, es que no lo entiendo, ¿por qué habrá necesidad de traer naranjas de otro lado? Lo capto yo, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Entonces, claro, el agricultor no gana absolutamente nada, o sea, no le merece la pena recoger las naranjas. A mí lo que me da rabia es que, vale, yo entiendo que no te merezca la pena recogerla, pero igual deberíamos de ver la manera de hacer llegar esas naranjas o ver quién puede ir a recogerlas para darles alguna utilidad. O sea, me parece... ya no... evidentemente cuestión ética, por supuesto, pero también cuestión de desperdicio de algo, tú sabes, toda la energía, ya no solamente la naranja, es toda la energía que se ha empleado para hacer esas naranjas, ¿vale? Ahí hay agua, hay tiempo, hay abonos, hay cosas, que eso es dinero, ¿vale? Y son recursos que precisamente no nos sobran, ¿vale? Bueno, pues la alimentación es otra historia. Bueno, pues al final es reciclaje, ¿seguro? No. ¿Veis el dibujo al lado? ¿Vale? Tenemos la economía lineal, tenemos la economía de reciclaje y tenemos la economía circular. ¿Vale? Se trata de que al cubo de la basura no llegue nada, ¿vale? porque lo hemos reutilizado tantas veces como nos lo permita el producto, el material, lo que sea. Hay que pensar en que lo que para ti es un residuo, pues es alimento para otro o es materia prima para otra empresa. Ya el sumum sería que los polígonos industriales se hicieran pensando en eso, es decir, pues ponemos una fábrica de no sé qué aquí y lo que le sale a este como residuo es que eso sería la pera. ¿Sirve para el otro? Pues claro, si está la empresa que te va a suministrar el producto está en la otra punta de España, pues como que... ¿Vale? Pues espero que que hayáis, o sea, me he explicado yo adecuadamente y eso era lo que quería deciros. ¿Vale? Y he puesto un hashtag el otro día en Valencia nosotros hacemos en EBAP, hacemos los dona y dona, que son los premios a las empresas que son socialmente responsables, ¿no? Que incorporan personas en condiciones desfavorables, mujeres, en situaciones desfavorecidas, esas cosas. Y vino Rosy de Palma de Madrina y me puso este hashtag, ¿no? Porque la mujer, no me acuerdo de cuál, de qué tama, su amiga, y ella sacaron este hashtag, decía, yo os invito a utilizarlo y me gustó. ¿Qué sería de nosotras sin nosotras? ¿Vale? Entonces, a ver lo que es. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Exacto. ¿Qué sería la etiqueta, la transformidad de los productos y que el consumidor sepamos de dónde viene toda la cosa y que tenga un consumo de cosas? Viene, viene porque Europa se ha puesto las pilas, efectivamente, y... La ONU hace mucho tiempo no la escucha. No, no, que digo, la primera fue la ONU, pues se ha sacado los ODS, o sea, pero a Europa le ha costado una barbaridad darse por enterada, ¿vale? Pero ahora ya se ha dado por enterada, entre otras cosas, porque nosotros los recursos, como Europa, los importamos. Entonces, si los reutilizamos, igual nuestra economía funciona mejor, o sea, que aunque solo sea de una manera egoísta, efectivamente, ya ha cambiado el chip. Y el periodo, este nuevo presupuestario de 2021 a 2027, van a ir a saco, todavía no ha salido nada, ya había cosas que teníamos que haber cumplido este año 2020, y yo no sé aquí vosotros en Andalucía, pero en Valencia, en la comunidad valenciana, yo creo que somos los más malos de todos, no hemos, o sea, no va con nosotros, sinceramente, no va con nosotros, o sea, yo creo que somos los últimos de todas las comunidades en eso, y no sé, porque detrás de eso vienen muchas multas. Europa no dice hacer esto y yo hago lo que me da la gana, Europa cuando dice algo hay que ponerse las pilas, así que es verdad que ahora ya empieza a haber cosas, porque digo que hay unos plazos que como no los alarguen no llegamos, pero bueno, sí parece que la gente empieza a moverse, los ayuntamientos empiezan a moverse, porque es verdad que ahora ya empieza a haber cosas, y luego a nivel europeo hay ya a partir del año que viene, este año ya los que quedan cerrando el ciclo del hasta el 20, los proyectos europeos, los programas a los que puedes presentar proyectos europeos, a partir de ya, si no tiene que ver con el New Green Deal que digo en ellos, que dicen los europeos, porque esos son los dos temas, el New Green Deal y mujeres, ¿vale? El dinero de Europa se va a ir ahí, yo evalúo proyectos de la Unión Europea de lo que era antes el instrumento PYME que ahora ha cambiado al EIC Accelerator, o sea, como una incubadora, ya al final se va a convertir casi todo como en incubadora, y los dos ejes principales son eso, economía circular y mujeres, entonces, si una empresa lleva planteamientos de economía circular y encima está dirigida por una mujer, por eso estamos en el momento adecuado. ¿Hay puntos que o no veo para apoyar este tipo de iniciativas? ¿El problema es que no se sabe que existen estos puntos? Ya, yo puedo pasaros cosas, es decir, yo hago de esas cosas y yo os puedo pasar, yo os puedo acribillar. Ya digo que este año se está terminando, ¿vale? Aún queda algún, creo que Life se ha acabado, o sea, se están cerrando los últimos porque se acaba un periodo presupuestario, pero cara al año que viene, todo, os digo, los dos ejes son eso, economía circular tanto para a nivel como asociación, como organismo público, ayuntamiento o federación o yo que sé, como sin ánimo de lucro que dicen ellos que son todas las asociaciones, federaciones, esas cosas y luego para las empresas también porque está el que yo evalúo y la línea de Eureka también, esos son directamente para empresas porque en Europa hay mucho para organizaciones sin ánimo de lucro para que de ahí se difunda al resto, Pero también ha empezado a haber directamente para empresas que antes no había, antes no había y ahora sí, ahora aquí en este, ese que os digo yo, ahí pasta real y verdadera, o sea, tú vas con un proyecto bueno y te dan desde 0,5 millones a 2,5 millones, o sea, es para industrializar, para escalar un proyecto, o sea, yo tengo una idea, pero no quiero que se quede aquí en lo local, yo quiero escalarla porque si una idea es disruptiva, se trata de ponerla en el mercado lo más rápido posible para que no te la fusilen, no te la copien, ¿vale? Para eso lo tienes que industrializar y empezar a vender a lo bruto, claro, ¿quién tiene riñones para poner una industria así de su bolsillo? ¿no? Es que es la realidad, entonces necesitas dinero, entonces hasta ahora eso daban hasta 2,5 millones y este año ya han empezado a dar el equity que dicen ellos, o sea, ya es financiación, ¿vale? Si tú demuestras que el proyecto es bueno, yo hasta, o sea, te doy subvención, pero además también hay inversores que, o sea, porque tienes un pitch al final donde tú tienes que vender tu idea como en las aceleradoras de ahora que tenemos en todos los sitios, pues Europa también, tú convences a los inversores, y te pueden dar hasta 15 millones de euros. ¿Pero cuánto tiempo te tardan? No, no, este es lo bueno, esto es lo bueno, porque los proyectos europeos son muy chulis, pero jui, eso, jui hasta que te pagan, ¿vale? No, aquí tardan 6 meses en pagar, ¿vale? Y es real, o sea, eso es verdad. O sea, te dan el dinero para hacerlo, que es para lo que uno pide el dinero, porque claro, las subvenciones y tú tienes que hacerlo y después, pues imagínate, no, lo bueno de esto, lo bueno de esto es que te dan el dinero, o sea, tardan en resolver 4 meses, que alucina, ¿eh? Alucina, 4 meses, o sea, como máximo, que es mentira, tardan menos, pero ellos tienen en su norma hasta 4 meses en resolver y 6 meses en pagar, con lo cual es perfecto, ¿vale? Y ahí sí que ya cuentas la idea y con tu plan, y sobre todo para lo que te dan el dinero es para la comercialización, O sea, que no quieren tanto, puede haber proyectos muy chulos, pero es este, hay un, no sé quién, un americano que se me dice, bueno, lo típico de esto de si la vida me da limones, hago limonada, vale, pues tú puedes tener un proyecto muy chulo a nivel científico, puede ser una bomba, pero si no se vende, ¿vale? Es más importante que tengan limones y hagan limonada, sabes que eso se vende, la gente compra el vaso de limonada y se lo bebe, que tener ahí el súper revolucionario de no sé qué, pero ¿cómo vendes esto? Entonces Europa quiere proyectos que de verdad sean comerciales, ¿vale? Que se pueda vender, que la idea sea muy buena, muy disruptiva, muy innovadora, pero además que sea comercial, ¿vale? La cuestión es que todos los proyectos, primero que sea viable y que haya resultados para que se puedan implementar y poner en funcionamiento todo esto como la idea absolutamente necesaria, luego la otra cuestión sería la adaptación de las empresas actuales a esta economía circular, que como no sea obligatorio, va muy lento, quiero decir, va muy lento porque siempre, lógicamente, es el día a día de la cuestión económica, entonces, hay desde, desde los poderes económicos y políticos se tiene que hacer algo para hacer posible esa adaptación totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, tiene que obligar a ello, pero además tiene que poner los medios para que la empresa lo pueda hacer, porque ya os digo yo, que es que, a ver, ya sabemos que hay empresas que hacen las cosas cuando ya no les queda más remedio, cuando ya están en el último momento ya que tienen que cumplir el plazo, es cuando hacen las cosas, pero hay otras empresas que empiezan a ponerse las pilas antes, pues es que hasta el que quiere ponerse las pilas antes y hacerlo bien, no puede hacerlo porque no sabe cómo hacerlo, o sea, él oye, la economía circular, vale, yo quiero, yo quiero ahorrar, porque claro, empiezas por lo más obvio, quiero ahorrar electricidad, quiero ahorrar agua, es que es así de básico el tema, eso también es, es desde lo de poner en casa las bombillas de bajo consumo, y luego cambiar a nivel central porque antes estaba visto todo, o sea, estaba mal visto el tema del reciclaje porque parecía que social y económicamente era más célico, entonces eso estaba mal visto, lo que estaba bien visto es de la compra de nuevas, etcétera, consumir, 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 claro, es que, es que tú fíjate el cambio de mentalidad, que decir, a ver, esto viene de, pues de eso, hace 200 años cuando, pues empezó Ford haciendo coches, que es que hay que hacer, fabricar mucho, mucho, para que la gente me compre muchos coches, muchos coches, yo gano mucho dinero y ellos consumen muchos coches, muchos cosas, y me los cambian y saco de los nuevos continuamente y cambio, o sea, es el consumo o consumismo o como queramos, ¿vale? Es consumo puro y duro, ¿vale? Entonces, sí, vamos a tener que seguir fabricando cosas porque si no fabricamos, ya me dirás tú a mí, las empresas, ¿de qué van a vivir? pero que sí que hay que cambiar el chip, ¿vale? Y no ser, y a mí tampoco me gusta cuando oigo a las empresas que dicen, o hay veces en algunas de las charlas que no, es que, vale, yo lo ecológico, ¿por qué lo ecológico más caro? No entiendo. ¿Y por qué reutilizar las cosas es más caro? Si ya tienes la materia prima. Bueno, ¿no se trataría de demonizar las formas que se han utilizado antes porque han sido válidas? No, no, eso cumplió un tiempo, había que crecer porque veníamos de nada y había que generar una economía y había que generar empleo y gracias a eso hemos llegado a donde hemos llegado. No había visión. Pero que la realidad, bueno, que tampoco esto de la economía circular es nuevo, que en los años 70 ya se hablaba, o sea, que tampoco es que ahora hemos descubierto, era lo que antes se llamaba ecología, ¿vale? Pues ahora es economía circular. Pero que es verdad que los recursos empiezan a escasear, ¿vale? Hombre, yo lo he vivido en las empresas allí, en la zona de Valencia hay muchas empresas de mueble y yo trabajo con las empresas de mueble, estoy especializada en mueble y en alimentación, ¿vale? Y entonces las empresas de mueble iban a fabricar, a comprar sus troncos de madera a Alemania y compraban la madera y se la llevaban a la fábrica, lo secaban y allí tenían, o sea, hacían sus previsiones para que en tal año, o sea, cada año tenían que comprar, además eran bosques sostenibles, es decir, yo compro 10 árboles y se plantan 20, o sea, que ya hacía tiempo que estaba ese tema. Pero es que llegaron un día a comprar sus árboles y lo había comprado China. Y no había árboles. O sea, eso ha pasado. Y las empresas que utilizaban acero, eso estoy hablando antes de la crisis, ¿vale? Justo unos años antes de la crisis y las empresas de acero cerrar porque ya no podían comprar acero, porque lo estaba comprando China. O sea, acero había, pero se lo estaba llevando otro. No había, o sea, eso ha sido, eso es lo que es. Claro, nosotros no tenemos acero, no tenemos los árboles para hacer las cosas, o sea, lo compramos fuera, con lo cual estamos muy pillados. Es como lo del petróleo. ¿Vale? Nosotros no tenemos petróleo, tenemos que comprarlo. ¿Vale? Y entonces, ¿por qué todavía seguimos dependiendo del petróleo? Porque hay unos intereses muy gordos. ¿Sabes? Ahí hay unos intereses muy gordos que se sabe que no es bueno. Ya, 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 pero a ver quién le quita a estos potentes del petróleo que no seamos. Y la suerte, ¿sabes cuál es? Estuve en un viaje en Arabia Saudí, que esa ya es otra historia también, así como mujer, pero bueno, vale. Y en el 20, en, creo que era en Dubái, tienen una, como nosotros tuvimos la expo en Sevilla, pues ellos tenían una exposición, tienen una exposición universal, no sé cuándo la tienen. Ya iba, en Dubái, va sobre energías renovables. Y yo dije, uh, o sea, si los de Dubái empiezan a hablar de energía renovable, pues igual se está acabando el petróleo, eso es lo que pensé yo. Debe ser que es verdad que se está acabando, de hecho es cierto, ya lo mezclan con, ya no tenemos petróleo como toca, ya está mezclado para que dure más, o sea, que algo, que es verdad que también se acaba, o sea, eso es un recurso que tampoco se hace en 10 días y llevamos yo que sé consumiendo petróleo, ¿vale? O sea que efectivamente se tiene que haber acabado. Premiar, no castigar. En Valencia hay muchísimos chiringuitos y aquí, por ejemplo, ¿qué chiringuito hay aquí donde te puedo hacer la prueba que sea ecológico, que tenga todo esto que lleve la formilla circular y que todo el mundo pueda decir mira, qué ejemplo tan impresionante, vaya, toda la gente, porque hay muchas personas que estamos siguiendo este estilo de vida. No, no, es un nuevo estilo. Es un nuevo, forma parte, es una nueva forma de vivir, efectivamente. Comprar más lenta, el comprar, el comprar, el comprar, el comprar, el comprar, dos limones, que sean buenos y que vas con tu bolsa a comprar en vez de ir con la bolsa de plástico. La bolsa, hablan miedo de eso y no de eso y en la pago y ya no de eso. pero es verdad, es verdad, es así. REN hemos querido apoyar esta iniciativa, ¿no? Y la economía circular también puede llegar a nosotras de una forma muy fácil. La podemos llevar en nuestra bolsita y la podemos convertir en una bolsa que sirve de bolso, como ya habéis visto, que es mochila y que es totalmente reciclada. Así que bueno, os animo. Y que tiene el escloma. Claro, por supuesto. Quit plastic and feel fantastic. La idea es quien mina el plástico y siéntete feliz. Realmente el plástico no mejora nuestras vidas. Nos lo han introducido, nos hemos acostumbrado, pero no mejora nuestra salud ni tampoco mejora el medio ambiente. Así que el mirarlo es una muy buena opción. ¿Puedo decir algo? Por supuesto.